... Adheren a este acto, a este importante aniversario de la desaparición de un gran dirigente social como el doctor Miguel Ragones, la mesa provincial de barrios de pie. Señoras y señores de la Comisión de Fabianes detenidos, desaparecidos del Departamento de San Martín, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efeitos de comunicarles que por razones inherentes a la función y por compromisos contraídos con alteración deben sentarme en el departamento y por tal motivo no podré asistir a tal significativo acontecimiento. A la vez destaco la importante labor que cumple en nuestra favor de la memoria de los argentinos y en este caso en particular recordar al ex gobernador constitucional doctor Miguel Ragones quien fue el objetivo militante y propulsor de los derechos humanos y la justicia social. Acciones como las que llevan adelante permiten que las generaciones de lideras conozcan nuestra historia y que ella no se repita. Sin otro particular, saludos a ustedes atentamente con la distribución que se merece atentamente Alfredo Miguel Yaya, Intendente de Inmarnación. Están presentes con nosotros el nieto del doctor Miguel Ragones, Fernando Pequeño Ragones también la diputada Nora Jiménez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos